Era casi las 7 de la mañana cuando un automovilista en un vehículo Peugeot perdió el control y atropelló a varias personas que estaban esperando su transporte público para ir a trabajar. ¿Dónde sucedió? En la incorporación de Periférico hacia la 1 de mayo en Naucalpan, una mujer perdió la vida, la gente anonadada, espantada, otros dos lesionados que fueron llevados rápidamente por ambulancias de peces en Naucalpan para su atención médica. De verdad, un accidente gravísimo en la zona del Estado de México. El doctor ha sido llevado ya a la agencia del Ministerio Público, hay elementos de la policía de Naucalpan de tránsito, están a la espera de los servicios periciales para que la fiscalía llegue, mida, investigue, fotografía y posteriormente realice el levantamiento del cuerpo de esta persona. Una tragedia lo que ha pasado aquí en la zona de Naucalpan. La fiscalía pues llegó, ahí vemos al perito tomando las fotos rápidamente con el cierre de la circulación. Los elementos de la fiscalía del Estado de México llegaron después de las 8 de la mañana. Vean nada más cómo estaba todo el tráfico para ir hacia la parte poniente de Naucalpan, para ir hacia la zona de la avenida Luis Donaldo Colosio. Ahí está la mujer que perdió la vida, que su único pecado fue estar de pie ahí, esperando el transporte para ir a trabajar. Ya jamás regresó a su casa. Tengan mucho cuidado, queridos amigos, cuando están en la banqueta, tratan de estar en los paraderos que están marcados por las autoridades o por lo menos resguardadas con un poste, algo que pueda salvarse la vida de conductores como este tipo que perdió el control y que está investigando en la fiscalía qué fue lo que le pasó. Y bueno, fue enviado el conductor de este vehículo, Peugeot, a la agencia del Ministerio Público. Las otras dos personas también fueron ingresadas a diferentes hospitales. Y después de las mediciones, la fotografía forense, la mujer, los restos mortales de esta mujer, fueron llevados a la agencia del Ministerio Público para poder, pues obviamente, continuar con estas investigaciones. Que en paz descanse esta persona y, por supuesto, fortaleza para su familia. Vean cómo los bomberos están retirando el cuerpo y la grúa el vehículo que lamentablemente las atropelló. Que en paz descanse, soy Jorge el Diablo Becerín. Nos vemos en la calle, queridos amigos. Gracias. Gracias.